Tengo una borra muy orejona que tiene la rima así esa gachona y tiene la misma mirada que tú, ya ves el rebote igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, ya ves el rebote igualito que tú Cuando se perece con la cristal y si no camina la persona cola que tiene la misma mirada que tú, ya ves el rebote igualito que tú que tiene la misma mirada que tú, ya ves el rebote igualito que tú Dentro de las orejas tiene garrapatas y tiene con este sin las cuatro puertas y tiene la misma mirada que tú, ya ves el rebote igualito que tú que tiene la misma mirada que tú, ya ves el rebote igualito que tú Yo tengo una borra muy orejona que tiene la rima así esa gachona que tiene la misma mirada que tú, ya ves el rebote igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, ya ves el rebote igualito que tú Cuando se perece con la pistola y si no camina la persona cola que tiene la misma mirada que tú, ya ves el rebote igualito que tú Dentro de las orejas tiene garrapatas y tiene con este sin las cuatro puertas que tiene la misma mirada que tú, ya ves el rebote igualito que tú que tú, ya ves el rebote igualito 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 que